No soy nadie Para venir a decirte si es lo correcto Para tratar de dirigir tus sentimientos Y que al final terminarás perdiendo el tiempo En tu cara se nota leguas que solo eres una niña Ya nos miraron, preguntaron tus amigas ¿Quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando Conmigo a las escondidas Voy a ser directo Yo no te convengo corazón Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Voy a ser directo Por más que le busque se acabó Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Al final del cuento siempre existe un malo Y esta vez el malo soy En tu cara Se nota leguas que solo eres una niña Ya nos miraron, preguntaron tus amigas ¿Quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando Conmigo a las escondidas Voy a ser directo Yo no te convengo corazón Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Voy a ser directo Por más que le busque se acabó Hoy me traiciono la tentación Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Al final del cuento siempre existe el malo Y esta vez el malo soy Hoy